Es realmente un placer incomparable poder disfrutar de un café así batido y cremoso, miren ustedes esa cremosidad y sobre todo no tener que comprarlo sino simplemente prepararlo en la comodidad de nuestro hogar, una receta sumamente fácil, sencilla y con tan solo tres ingredientes y podemos gozar de esta delicia. En este momento van a ver ustedes cómo se prepara. Solamente tres ingredientes que necesitamos para preparar este rico y delicioso café batido cremoso. Vamos a necesitar 150 gramos de azúcar blanca granulada, así como también 30 gramos de café soluble granulado. Podemos prepararlo con leche, una taza de leche o una taza de agua caliente como querramos ¿no? Bueno, para ser más fácil, quien no tiene balanza, esto es equivalente a media taza de azúcar y esto es equivalente a media taza de café. Estos son todos los ingredientes, tres ingredientes nada más porque el cuarto es opcional. En este momento empezamos la preparación. Lo primero que vamos a hacer es que en un bol vamos a agregar todo el café soluble y también vamos a añadir el azúcar. A continuación lo que vamos a hacer es integrar ambos ingredientes de esta forma. Es un café realmente maravilloso, fantástico, es un sabor genial, genial, para sorprender a nuestra familia, así como también a los invitados o a la familia o amistades que vengan a visitarnos. Muy bien, luego de que ya hemos integrado ambos ingredientes vamos a agregarle ahora agua caliente, media taza de agua caliente, perfecto, así mismo también lo vamos a integrar. Muy bien, ahora para esto vamos a requerir el uso de la batidora. Vamos a empezar a batir. A la velocidad más alta. Como ustedes pueden apreciar, miren, ha duplicado su volumen y en la coloración del café que estaba oscuro ha se vuelto claro. Lo hemos estado batiendo aproximadamente por ocho minutos. Lo mínimo, lo mínimo son cinco minutos, pero cuanto más tiempo lo batan es mejor todavía. Porque así aumenta más su volumen y se pone aún más cremoso. Tenemos que lograr alcanzar más o menos el punto nieve de un merengue. Aproximadamente. Ese es el punto ideal. Pero miren usted la delicia de esta preparación, miren. Es una delicia realmente de poder disfrutar de este café tan rico y exquisito. Muy bien. Miren ustedes lo cremoso que está. Miren. Ese es el punto. Muy bien. Ahora, en esta tacita de café, perdón, leche caliente, vamos a agregarle una cucharada de esta preparación. Miren. Qué exquisito, miren. Realmente es una delicia y un lujo al paladar poder disfrutar de este exquisito café con leche. A mí me agrada tomarlo con leche, pero también con agua caliente lo podemos tomar y es un café. Es sumamente agradable. Muy exquisito. Como le repito, es un lujo al paladar poder disfrutar de este exquisito café batido cremoso. Miren ve lo delicioso que es. Ahora, si ustedes desean, le agregan más de acuerdo al gusto de cada uno, ¿no? Para mí es suficiente con una cucharada de café. Este es nuestro café batido con leche y, como les repito, también lo pueden, simplemente lo pueden agregar agua caliente nada más y disfrutarlo de esa manera. Estimados amigos, ese es nuestro rico y delicioso café batido cremoso que ha sido la receta del día de hoy. Estoy seguro que será el agrado a todos ustedes. Si es así, les agradecería que me den un like y también que se suscriban a mi canal a los que todavía no lo han hecho. Así como también que compartan mi video con sus familiares y amigos para que todos ellos también puedan disfrutar y deleitarse de esta rica y deliciosa receta que a diario subimos al canal. Ha sido todo por hoy. No se olviden de activar la campanita también para que cada video que subamos en el futuro inmediatamente notifican y puedan ustedes disfrutar de la preparación del día. Muchas gracias, gracias por su preferencia. Ha sido un placer para mí poder compartir una receta más con ustedes y se dan hasta la próxima oportunidad. Adiós.